Y esto viene a provocar situaciones muy difíciles como tapones a la alcantarilla y cuando sacamos la basura antes del tiempo. Si vemos aquí dentro de las alcantarillas siempre encontramos el PET. Eso es lo que más se está recolectando actualmente y en esta zona que es la zona del mercado mucha verdura de los mismos mercaderes, de lo que ellos tiran, del desperdicio, todo viene a ser depositado aquí en las alcantarillas. Para evitar estas afectaciones durante la temporada de lluvias, es importante respetar los horarios de recolección de basura en nuestra ciudad. Si usted los desconoce, ponga mucha atención. Para quienes habitan en la zona sur de la capital, el servicio de recolección de desechos durante la mañana son los días martes, jueves y sábados. Por la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. De no respetar los días y horarios, usted podría hacerse acreedor a sanciones económicas por parte de las autoridades municipales. Sí se pueden hacer acreedores a una sanción económica si sacan su basura antes del horario o después que pasó el camión de la basura. ¿De cuánto podrían ser las multas, más o menos? Bueno, están entre 15, 20, 30 salarios mínimo, dependiendo del material que hayan depositado. En la capital, Chiapaneca, cuatro son las cuadrillas encargadas de realizar las tareas de limpieza en las alcantarillas, quienes limpian, por supuesto, 12 alcantarillas al día y recolectan un total de una tonelada y media de desechos. En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias. Gracias por ver el video.